That's right, E, C, U, S La combinación perfecta It's a benign Why do that? E, C, U, S It's a bachata code Ay, si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Que no daría por volver el tiempo